1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 1 1 2 Tomarse papilla, ¿eh? Cu, 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 cu. Cu, 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 cu. Qué pacha, mi vida. Mira la papillota. Ahí está la papillota, ¿sí? Ahí está la papillota. Oh, qué rica. Oh, qué rica. Mira, ella está metiendo toda la oreja. Mira, ella está metiendo toda la oreja. La orejita, ¿no, mi amor? La orejita, ¿no?